Mira, Cardi B me encanta ella porque decidió hablar sobre su divorcio de Offset. La rapera dijo en Instagram que se encuentra muy bien y que ella, mira, no han derramado ni una sola lagrimita. Ella está feliz y tranquila y confirmó que su decisión no fue por las infidelidades, pero que ella estaba cansada de pelear y de no ver las cosas cara a cara y desmintió ese chisme de que Offset estaba supuestamente esperando un hijo con otra mujer. Lo importante es que ella está bien y que velen y resguarden por la seguridad y tranquilidad y el bienestar de su pequeña hija. Eso es lo más importante. Imagínate, la verdad es que cuando ya en una relación no hay armonía, no hay felicidad, o se la viven peleando, ¿para qué están así? Imagínate una pelea con Cardi B, ¿no? Con esas uñas. Bueno, y con esas uñas, o si no te tiras un taconazo. No, mejor no, mejor no. Gracias por ver el video.